... Entonces, oye algo, hay una situación que eh... un proyecto muy bonito, chulo, y tiene muy buenas intenciones en el ensanche de Altagrasa de Herrera. Ahora vamos a tocar un tema lo que es eh... un tema... Urbano. Urbano, como se dice. ¿Qué pasa? Sucede y acontece de que empezó un proyecto y llegan los muchachos Hablando del género que explotó allá en el ensancho de Altagracia de Herrera Específicamente en el 2003 hasta el 2007 Fue el boom fuerte de allá Después de ahí la historia patria ¿Qué sucede? Que los entrevistadores o el entrevistador No es que están flojos, sino que tienen poco conocimiento Para entrevistar a una persona Y como le dijo el mayor, y también coincidí yo con esa persona Decirle que es de Argeni, que estoy hablando en este caso Argeni, el de las cinco Argeni, peluquería Que si tú vas a llevar un entrevistado, hermano Coño, trabaja un chingo en su trayectoria No por algo que te contaron que tú crees Para que puedas hablar con propiedad Ahora le paso el turno al mayor Para que no sea un monólogo de mi parte Miren, yo quiero primero felicitar a los muchachos A Argeni, el del uquería O Argeni, el de las cinco, como yo le digo A Mopri también A Mopri Motín ¿Tú no quieres saber de Mopri todavía? No, Mopri es un hermano Ah, ok Mopri y yo personalmente hemos sido siempre amigos Ok Musicalmente no No, teníamos diferencias en cierto tiempo Ah, pues tú estás como la libre y yo Mujer Pero, pero dentro del proyecto tan bonito que ellos tienen Que los felicito Hay que tener iniciativa Y hay que, hay que crear Deben organizarse un poco más Se lo dije a Argenis Pero muy, muy bueno Ya han despertado el morbo del barrio De lo que pasó en esa época Que tú dijiste 2003, 2007 Yo los felicito a los muchachos Un excelente trabajo Ahora, voy a frenar con El ovejo, ¿qué se llama? Ovi, en sí El escupebala Coño El ovejo Coño, pero El duro, el escupebala El duro, el ovejo Sí, hermano Pero se ve más bonito que otro diga que tú eres duro ¿De qué otro lo diga? Se queda recién duro Ese señor fue echarse bombo Y echarse bombo Junto a mi amigo y mi hermano Mickey Ha Que me dice que fue una estrategia de él Para llamar la atención De ellos O de ellos Para llamar la atención Pero Coño Minimizaron a A estos muchachos A Picarín Al Lobo A los Killer By Menopreciaron a la cosecha Donde está Bujía Eh Nefato Cianuro Muchachos que tienen A Chelo 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 Y quiero decirle algo ovejo Concerniente a Chelo y a Mickey Ha Oye, Chelo no le debe nada a ustedes Y mira que yo no quiero saber de Chelo Él lo sabe No, nadie quiere saber de él Pero Chelo no le debe nada a ustedes Chelo lo que fue más disciplinado que ustedes Y quizá tenía más talento Y su talento Lo Lo empujó hacia donde está Chelo sí tiene una trayectoria Ovejo Ovejo tú no tienes trayectoria Yo no voy a decir lo que tú tienes Porque por aquí no se puede decir Pero tú no tienes trayectoria La trayectoria tiene Chelo Chá Puede hablar de una trayectoria de la música Hermano, lo que tú hiciste No pasó de la caliente Y se devolvió y chocaba en el tanque O quizá llegó al café Igual que lo que yo intenté hacer en la música Quizá lo mío no salió de mi casa Pero lo que tú hiciste Ovejo No pasó de la caliente Mira, ya para finalizar Y cayéndose en los temas de nosotros Pues sabe que tenemos el invitado aquí Y hace un calor heavy Sí Quiero decirle Que Para continuar con Chelo Señores Chelo es un tipo Que ha ayudado a muchas personas allá En el barrio Y en el municipio de Santo Domingo Este Es el único artista Que todos sus videos Tal vez será por economía Lo hace en el barrio, loco Todos los videos de ese señor Salen en el barrio Entonces No quisiera verme tampoco Como el defensor de Caiced Señores Ustedes los raperos del bloque Son unos bates rotos toditos Ellos siguieron grabando No, porque ahora Nosotros no llegamos lejos Porque Caiced estaba cobrando mil dólares Por grabar Hermano Ustedes son unos bates rotos toditos Y Caiced era Una vaina de sin fines de lucro No, ahora fue Caiced que no lo ayudó No, que Caiced no lo ayudó hermano Ustedes eran malos Dicen que yo era malo Ok, yo era malo Yo me retiré con tiempo No, no, tú eres el peor No, no No, no No estoy relajando Lo que pasa es algo que dijo El hombre lobo Una cosa es que tú rapé mal Otra cosa es que el tema suene Fuera de tiempo Coño, yo no estaba mal Oye, yo era el punto de referencia De una gente que estaba mal A mí no me arreglaban los discos Ah, no te lo arreglaban No, no me lo ponían en ti No te trabajaban A mí Me van a trabajar La ciencia Oye, el disco de yo salió así Si tú quieres lo cojas Si no, no lo cojas ¿Qué voy a hacer? Tengo que cogerlo Oye, estaba noto mal Pero yo era el punto de referencia En ese momento Pero está bien Pero independientemente de eso Ok, yo me retiré Ahora, ¿cuántos me cayeron atrás? No, todos Todos fracasamos en la música Entonces El único que fue decidir Fue Chelo Chelo Otro que se pegó fue Albertón Albertón Y el difunto El gran bicho del mambo Bicho El bicho Entonces, para finalizar, señores Chelo no tiene nada que agradecerle a ustedes Porque ustedes creen Si Chelo grababa conmigo Eso es mentira Porque ahí salió el proyecto Tres de esos ¿Y qué pasó con ese proyecto? Nada Ahí estaba el proyecto De los J&T ¿Qué pasó con ese proyecto? Nada Hermano Ustedes eran fracasados Son bates rotos Son bates rotos No lo maltrate Vamos ahora con el ministro Con el tema del ministro No lo maltrate, mi amor ¿Eh? No lo maltrate Vamos a hablar de política Vamos a hablar de política Compañero Right ¿Qué pasó con el proyecto? Hoy ¿Qué pasó con el proyecto? Suponga Cựa